Ya tenemos al director general de recaudación de la Secretaría de Hacienda de Sonora, a Jorge Iván de la Rosa. ¿Cómo está director? Buenos días. Buenos días, Karina. Feliz año. Feliz año. Feliz año. A ver, ¿ahí me escucha mejor? Ahí está. Muy bien, ahí está. Feliz año para usted y todo su equipo, y bueno, la invitación a esta entrevista es para platicar sobre los pagos por revalidación vehicular, que ya desde el primero de enero, se activaron, no se podían pagar por adelantado, gente que nos preguntaba, ¿puedo pagar antes, no? A partir del uno de enero, y hay descuentos. A ver, explíquenos, por favor. Gracias, gracias por el espacio, Karina. Mira, efectivamente, este, como bien lo comentas, ¿no? En el preámbulo, al momento de iniciar el año, pues, se inicia el proceso de de la vigencia de la de la revalidación vehicular, y y pues en este año, pues, no es la excepción, a partir del primero de enero, y de acuerdo a la ley de Hacienda del Estado, inicia la la vamos a decirlo así, el periodo para el contribuyente puede pagar en tiempo su revalidación vehicular. eh, estamos, estamos listos desde desde ese primero de enero en la Secretaría de Hacienda, y estamos ya recibiendo a a contribuyentes, tanto de manera presencial, y de manera, estamos, hemos estado haciendo mucho hincapié en la facilidad que tiene la la ciudadanía de pagar en línea, de pagar en en nuestro portal. La 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 actualmente, eh, y es lo que también estamos, voy a resaltar ahorita aquí contigo, el beneficio que se obtiene al hacer el pago en línea en relación al al beneficio que que tiene el contribuyente de hacerlo de manera presencial en la presencia fiscal. Ok, o sea, si hay diferencias, si hay diferencias. Si hay diferencias, fíjate, eh, de acuerdo a lo que se ya, a lo que se aprobó en en la ley de ingresos, el el mes de enero, el mes de enero tiene un descuento del quince por ciento, la revalidación vehicular dos mil veinticuatro, si el pago se hace de manera, si se hace en línea en la página, en nuestro portal. Ok. Es un diez en un diez por ciento en febrero, y un cinco por ciento en el mes de marzo, entonces, por esa razón estamos invitando al al contribuyente a que pueda aprovechar precisamente ese ese mayor mayor descuento, o sea, es un descuento mayúsculo del quince por ciento en este mes en este mes de enero. Si el trámite, sabemos, sabemos que hay mucha gente todavía que que le gusta acudir a las agencias fiscales. Sí. O que aprovecha los los las tiendas de autoservicio. Ajá. Y los bancos para hacer el pago. El pago haciéndolo de manera presencial, ese es el el descuento, perdón, es el cinco por ciento. Ok, si voy físicamente a hacer fila y todo eso que hemos visto las agencias fiscales muy llenas, por cierto, en estos días allá en Cajeme también veíamos que ahorita nos comenta ahí lo ocurrido también allá en Cajeme, ahorita entramos a ese tema, pero aquí en 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 Hermosillo he visto imágenes que están completamente llenas y hay gente que llega y se da cuenta que el beneficio es mayor, el descuento es mayor, haciéndolo en línea y más rápido. Entonces ahí te hacen el cinco por ciento y quince por ciento si lo haces en por internet. Así es, de hecho, estamos hicimos un trabajo pues de de planear y de darle a conocer al contribuyente, pues no, que tiene más beneficio y tiene no, no, no no más en lo económico que es que es muy importante, por supuesto, sino también en 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 el tiempo para él, el tiempo de la ciudadanía de de acudir a la agencia fiscal y o a estar haciendo la como tú dices la la fila, ¿no? Sí, la verdad, sí. En tres clics ahí hace tres, cuatro clics hace hace uno el trámite en línea, a mí me ha tocado hacerlo. Y sobre todo, Karina, que que a la hora de recoger la tarjeta, entonces es muy sencillo ya porque ya nomás llegas y y y este ahí al al identificar a qué a qué trámite vas y nada más vas a recoger la tarjeta de distribución, pues inmediatamente te la imprimen y te la dan. Sí, es una fila como exclusiva, ¿no? Cuando tú vas a la agencia fiscal y dice, está muy lleno, voy a hacer fila. No, dice que va a recoger y y es mucho más rápido, pues. Es mucho más rápido y otra, hemos aún con la misma gente, a la misma gente que está acudiendo a las agencias, le 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 estamos dando a conocer ahí, que inclusive se 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 están elaborando unos pues cartelones, vamos a llamarle así, de con un QR que te dirige a la página, ¿no? Es decirle mire. Sí. Es más fácil si si escanea el QR y lo va a llevar a la página, háganlo en línea y mire, no va a ser la fila de 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 un ciudadano que 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 elige cerro presencial de de cero a cien, vamos a decirle así, ¿no? Sí. De tal suerte que pues hemos tenido muy buena respuesta, eh, esperemos que la gente siga utilizando el portal y y pues los que asisten, bienvenidos, se les va a atender, por supuesto. Claro. No hay hay un tema de 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 no atención y ni ni generación, sin embargo, es es meramente para dos cosas, que se aprovechen el quince por ciento del cuento. Sí. Y que puedan eh optimizar su tiempo, sabemos que a veces piden permiso en sus trabajos. Claro. A veces que inclusive, este, hasta faltan, ¿no? Los trabajos para hacer el trámite. Bueno, pues decirles que que si lo hacen en línea, pues se se evitarán eso. Sí. Dos, decirles que abrimos de ocho de la mañana a tres de la tarde y que hay agencias fiscales que abren los sábados para la gente que se le complica los entre semana, es eh, los horarios sabatinos de nueve de la mañana a una de la tarde en agencias de Hermosillo, de de Weimar, de Obregón, de Navojoa, en Nogales, y en San Luis Río Colorado, son los los centros urbanos, vamos a decirles más, más este, con más aglomeración. Sí, y nada más dejar claro, ¿cuál es el costo? Ya eh, cuando le pregunté yo en su momento me decía, todavía no sé exactamente, hay que esperar ahí eh, los ajustes y todo el tema acá eh, de los costos y y los incrementos y todo, ¿cuál es el el monto que uno tiene que pagar por la revalidación vehicular? El el contribuyente eh, en este mes de enero, al realizar el pago en línea, estará pagando mil seiscientos un pesos. Eh. Pero pero sin descuento, sin nada, sí, sin descuento, ¿cuál es? Bueno, el el costo, el el costo total aprobado para para este ejercicio es de mil setecientos cuarenta y ocho. Mil setecientos cuarenta y ocho, o sea, sin ningún descuento, esto es lo que lo que es, ¿no? Ese es el costo normal, vamos a decirle así. Ok. Ya con el descuento, recordar, y es un sin entrar a un tema de confusión a la ciudadanía, pero es un y de feminicismo, el descuento aplica a la base de la de la del derecho, que es la revalidación, entonces ese quince por ciento eh aplica a la base, o sea, es decir, no aplica los a los a los adicionales como son las las aportaciones. Sacar el quince por ciento sobre los mil setecientos ocho, mil setecientos cuarenta y ocho. Es correcto, así es. A ver, porque si lo hiciera así me saliera otra suma, pero bueno, ya con el descuento directo serían mil seiscientos uno si yo hago este pago en 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 internet, en línea, y si lo hago ahí físicamente. Mil seiscientos noventa y nueve. Mil seiscientos noventa y nueve físicamente y mil seiscientos uno. Correcto. En línea. Ahora, me preguntan, los descuentos, el el quince por ciento en el mes de enero, ¿aplica también si lo pago en tiendas de autoservicio o en bancos o nada más es en línea? Es en línea. El 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 decía ahorita al principio. Sí. Haciendo la diferencia. Si se hace el pago en agencias digitales, en bancos o en comercios, el descuento es del cinco por ciento. Sí. Entonces, esa es la diferencia, pues no, es una diferencia de un diez por ciento. Sí. De un esquema a otro. Ahora, me también me están preguntando por acá, si yo no quiero dar aportaciones, aunque siempre apelamos a la buena voluntad, al ser solidarios, al cooperar, bomberos, cruz rojito, esto que viene, podemos decir no a qué aportaciones y cuáles son las que sí no podemos quitar o eliminar. Eh, mira, eh, buena, buena pregunta y hacer la precisión, ¿no? En cada en cada oportunidad que tengo lo 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 aclaro. Eh, hace, yo creo que hace más de ocho, nueve años que se legisló en el Congreso del Estado para que las los que en su momento eran aportaciones. Sí. Se convirtieran en contribuciones de tal suerte que ya son, eh, al ser de contribuciones. Por ley. Somos sujetos, es correcto, de enterar esas contribuciones. La única aportación que que repercuta a la revalidación vehicular es el la aportación al DIF que es de veinte pesos. Esa es la única aportación que. Que podemos eliminar. Que actualmente se puede o no pagar, ¿no? Ya depende del contribuyente. ¿Y cuáles otras? ¿Cuáles son las contribuciones que vienen? No me acuerdo. Sé que eran bomberos. ¿Qué otras? ¿Me las pueden listar? Son las las contribuciones que van, digamos, adicionadas o aparejadas al pago a la revalidación vehicular. Es el tema del de las universidades de Sonora, el tema de la del SECOP, de la infraestructura educativa. Estas están en un quince por ciento cada una. Y está el tema de la competencia Cruz Roja y los bomberos. Cruz Roja y bomberos, ¿no? Pues sí, son bastantitas, ¿verdad? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco contribuciones que por ley usted no puede eliminar, que antes a lo mejor sí, y aportaciones DIF. Al DIF. Ok, ¿es DIF estatal? Sí, ¿verdad? Correcto. O es para cada municipio DIF municipal. Es estatal, ¿verdad? Bueno, ahí está. Ahora voy con preguntas. Gracias. Brevemente me voy, porque tengo otra entrevista. A ver, ¿sabes qué pasa con el, bueno, esto no es de registro civil. ¿Se puede hacer convenio en placas y qué requisitos ocupo? Me preguntan, director. Sí, 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 se puede hacer convenio en el tema vehicular. Requisitos, pues, más o menos son los mismos que marca para otro tipo de, recordar que es un pago en convenio o a parcialidades, pues, es una especie de, de, de un crédito fiscal, pues, que el contribuyente está adquiriendo. Entre otras cosas, el requisito muy importante es la garantía que se tiene que dejar, la garantía que tiene que cubrir ese convenio. El monto. Así es. ¿Cómo qué garantía? Las. Pues, por lo regular, eh, se, 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 se pide garantía para de, de bienes, de un bien, en este caso, casi siempre se, se maneja el mismo vehículo, la factura de, de vehículo. Ah, ok. O de algún otro bien que ampare precisamente el monto del que se está, que se está cubriendo. Sí. Por lo regular, los convenios en, en el tema vehicular lo celebran contribuyentes que tienen adeudos de ejercicios anteriores. De años anteriores, ¿verdad? Que, que sí, que, que tienen un crédito fiscal, digamos, abultado, pues, no, oneroso, en materia, en materia vehicular, o sea, es decir, que deben tres, cuatro años, que por alguna razón se les ha pagado, ha pasado para pagarlo, y pues ya se les, a la hora de sumar cuatro años, cinco años, pues ya, ya marca, pues, ¿no? Sí. Ahora, ya por último, la licencia, me dicen, ¿puedo sacarla en línea? Y si, esta pregunta que es muy constante, ¿puedo hacer la revalidación si no tengo actualizada mi licencia de manejo? A ver, buena pregunta. Y precisamente, referente al trámite de la revalidación, el requisito, el requisito que marca la ley, o que marca, y a la posta, pues, la operación, el sistema, es que la licencia de conducir del estado de Sonora esté vigente. Ok. Eh, si la licencia está vencida, tendrá que primero el contribuyente. Pagar eso. Renovar su licencia para poder avanzar. Ok. El tema de la licencia en línea, ¿se puede hacer el pago? Sí, sí se puede hacer en línea, el trámite se concluye en la agencia fiscal. En breve tiempo estaremos ya con eh habilitando, ya es un tema que vamos a anunciar, ya estamos muy avanzados para poder hacer. Sí. De la de la renovación, renovación de la licencia en línea. Ok. Pero. Ok. Estamos a escasos días o semanas, ¿no? La renovación, entonces, no la puedo hacer en línea. La renovación se puede hacer en línea el pago. Una vez que haga el pago, el contribuyente acude a agencia fiscal. Ok. Pero no así de todo el trámite, pues. No todo el trámite todavía. Ok. Sin embargo, al hacer el pago en línea de la licencia, eh, el contribuyente puede concluir su renovación. Sí. Sí. Y ya después acude por las dos cosas a la gente. Sí. Ahora. Y por la tarjeta de circulación. Sí. Ahora, por favor, porque yo soy me incluyo, yo le 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 confesaba al director, yo siempre pago y se me olvidé por la por la tarjeta de circulación. Sí. Es cuestión de usted paga y de inmediato puede ir, pero si le quiere sacar vuelta a las filas y esto, de todas maneras, hay una fila a una al servicio adicional. Recuerde que si paga en línea y ¿qué va a pasar? Bueno, sí puede recoger en cualquier agencia fiscal esta tarjeta de circulación. Me da el costo de lo que nos salía el año pasado este trámite, por favor. Hoy es mil setecientos cuarenta y ocho, dos mil veinticuatro, y en el dos mil veintitrés, ¿cuánto salía? Nada más antes de entrar al tema del de este, del costo que me estás preguntando, hacer una precisión a lo que decías de la entrega de la tarjeta de circulación. Hay dos, hay dos esquemas que el contribuyente puede elegir al hacer el trámite en línea. Puede ser, como bien dices tú, pagar y acudir a recoger su tarjeta de circulación a la agencia fiscal que más le favorezca, que más cercano de que la otra es que puede pagar en línea y ahí mismo optar porque le llega a domicilio, sea a su hogar, su domicilio, con un costo adicional de ciento treinta pesos. Este costo adicional de seis, ciento treinta pesos. Sí. Es opcional en el sentido de que no es obligación que elija que le llegue a domicilio. Ok, sí, ya cada quien, ya cada quien. Puede optar o no porque le llegue a su domicilio. Si opta porque le llegue a su domicilio, tiene un costo adicional. De ciento treinta. Oiga, brevemente, atendieron una amenaza y evacuaron allá a la agencia fiscal de KGM por falsa alarma de bomba. ¿Todo bien? Sí, todo bien, fíjate, precisamente el pasado viernes se recibió ahí una un llamado, pues como luego se estilaba, ¿no? Estos tipos de llamados anónimos. Sí. Pues yo lo quiero, lo quiero dejar en tema de de broma o o una broma de mal gusto. Sí. O algo por el estilo. Evidentemente, este, no es no es algo. No fue real, pero qué bueno que evacuaron, ¿no? Porque se toman todas las medidas. No, claro, o sea, al recibirse al al recibirse el llamado y la el alerta entraron todos los protocolos. Sí. De seguridad y de protección civil que marca el precisamente el mismo protocolo. Sí. Y se se evacuó la agencia para que las autoridades competentes hicieran los lo propio. Los recorridos, los recorridos, las revisiones, pues que les marcan precisamente. Sí. Y afortunadamente todo quedó en eso. Muy bien. Pues bueno, queríamos aclararlo, queríamos aclararlo. Sí. Director, yo le agradezco, creo que nos quedan todas las dudas resueltas y quedar alguna por acá. Bueno, con gusto le le respondemos acá vía WhatsApp. En tanto, le agradezco mucho, estaremos en contacto entonces. Y si gustas, te proporciono precisamente un número de WhatsApp. Claro. Para efectos de eso, de dudas y de asesoría. Sí. Sí. Seis, seis, veintitrés. Ajá. Dieciséis, nueve, siete, tres, cuatro. Ok. Acá lo compartimos con gusto. Es el WhatsApp de agencia fiscal para cualquier información adicional. Y la página, la página de Hacienda, que creo no la, no la mencioné. Sí. Hacienda.sonora.gob.mx. Ok. Ahí está. Muchísimas gracias. Bonito día. Saludos, Jorge. Gracias. Saludos. Abrazo.